TAMOS ENCURAZAO DE FLOW TAMOS PASAO, NADIE SE PASA CONMIGO, YO LO TENGO AMENASAO TÚ AMANDO UNA BALA QUE TE CAIGA ATRAÁ TÚ DIJERES QUE NO DA PARA VEN Y PARA ESTA PELEAR ALMÓGATE A LOS BIENTES, LA MURA Y LA GALGANTAS PASAO DE PIKETA EN LA CALLES, NADIE ME AGUANTA EL JEP, LA BESTIA, LA PARA, LA PLANTA 300.000 DOLORES POR PARA Y NADIE ME AGUANTA NUEZ VAN PAS BAJO, YO PAS ARRIBA Y PAS ARRIBA EL JUEGO LO OFFICIAL NO SABE LO QUE INTERVENÓ VEN PAPI VEN QUE TE TENGO UNA COSITA YA LE DÍ CARIÑO PA QUE ESTE SUAVECITA TÚ LE DAS LO QUE ELA NECESITA DAME DURO DURO POR ME GRITA EL NÚMERO UNO SE FUE CON DO EN EL CUARTO ERA ANTRE, EN CUATRO LAS PARTIO A MIS CINCO MOJONES LO QUE DIGA LA REI SUE LA FICHA, EL TRANQUE, EL DOB DE SEI NO FIMO AL GARETE, HATTA LAS Siete PERO SI DÁ LAS OCHO, RECOGELO UN MOTETE FALA PROSO PAI QUE EU NO QUERO DINHEIRO EU JÁ TENGO UNA RIQUEZA QUE É VOCÊ SI QUISER CASA EU CASO VAMOS VOLTA A TE AMAR, SOMOS TELO Y VOCÊ PORQUE SU AMIGA DEU, SUA PRIMA DEU VENDEU MAIOR FAZÃO BEBE TUS QUE FUDE PORQUE SU AMIGA DEU UNA ROSALENTALAS ANUS PENCHE FOR YOUR HEAD SOCAL DE ONCE, I DON'T CARE WHAT THEY SAID TILL YOUR LOCAL, I HEAR MY WONDERCARE FOR MY HEAD VERY NICE, AND YOU ARE WONDERCARE TO MY BEAD NULULU, DON'T TELL ME NULULU PORQUE SU AMIGA DEU PORQUE SU AMIGA DEU PORQUE SU AMIGA DEU ¡Suscríbete al canal!